No puede ser, no puede ser mi carrito, mi bomboli, Dios mío, soy un imbécil, soy un idiota, mi bomboli, no, no, mi carrito, mi vida. Joder, 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 cálmate, 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 yo también he perdido la plata de Melquiner, pero es material y se recupera, cálmate. No, 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 es que me alejé, señor, es que me alejé, señor, la de gracias a San Buento, la de gracias a San Buento, date cuenta. Ya, 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 a ver, a ver, a ver, todos hemos perdido aquí, joder, pero siempre habrá una próxima carrera, mañana con una buena apuesta recuperas la plata y te compras un carro del año. No, tú cállate, 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 yo no quiero otro carro, ya, no quiero otro carro, mi bomboli, yo quiero mi bomboli, mi bomboli tiene un valor sentimental para mí, ¿ya? Luego caí en la cochina ambición, Gaspar, caí en la cochina ambición, le soy un triste peatón. Joder, perdón, a mí no tengo la culpa de todo esto, de verdad, tengo la culpa de que esté pasando por estas cosas. No, no, hermano, tú no tienes la culpa de nada, tú tranquilo, tú no tienes la culpa, él tiene la culpa. ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Por estar diciendo que pildorín, pildorín, que apuestaba pildorín? ¿Qué es pildorín? Pero, pero, era el caballo que me habían recomendado, estuvo en primer lugar hasta antes de cruzar la meta. Si no le hubiera dado ese infarto, ahorita tendrías un montón de plata y te hubieras comprado un auto de alta gama. Qué mal amigo eres, Joqui, debería darte vergüenza todo lo que has hecho ahí. Pero, a ver, a ver, a ver, muchachos, nadie les puso una pistola a ustedes para que apostaran por pildorín, ¿ya? Lo hicieron por voluntad propia, así que ahora no vengan a echarme el pato. Tú estuviste, dale, dale, con eso de la apuesta, que la apuesta, que la apuesta, ¿cómo no quieres que te eche la culpa? Tranquilo, tranquilo. Ya, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, yo voy a recuperar tu carro y tu plata para el alquiler, ¿ya? Lo estás diciendo en verdad, vos, solo para calmarme. No, no, de verdad, de verdad. Yo sé lo que ese carro significa para ti, así que denme un par de horitas, ¿ya? ¿Crees que cumpla su palabra? Espero que sea verdad, porque si no, voy a ser su peor enemigo. Tranquilo, ya pasa. Mi amigo, el mil voces, déjame felicitarte, estuviste extraordinario. Gracias, Coqui, ha sido un placer histórico colaborar contigo. Ponte Cobo, un vasito para celebrar con estos imbéciles. Cómo no, todo salió según el plan, pero dime una cosa, ¿dónde tienes el auto? Ah, está cuadradito en una playa de estacionamiento muy cerca de aquí. A ver, espérate que te doy tu parte. Sí, 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 mi cariñito, cuando no. Ahí está. Ahí está, muchas gracias, muchos enkius. Oye, y ahora cuéntame, ahora si me puedes decir por qué me hiciste hacer esa voz de narrador hípico, ¿eh? Pildorín 30-30, platero a cinco cuerpos, no te pares, negrito. Te lo voy a contar todo, pero primero, un brinco. Ahí está. Salud, déjenme chupar, digo, déjenme trabajar. Salud, Ileán. Digo, Coqui. No se puede chamear con esta angustia. Confiemos en Coqui. Lo que tú no lo conoces, pega par. Falla, falla, ¿de verdad? Constantemente, mano. Ya veo que vos tenés que venir a vivir acá. Ah, ¿se cae mi cuarto? Joel, mira, en el depósito pongo un colchón, aparte mira por el lado positivo. Me quedo hasta más tarde, trabajo un poquito más y te ayudo con la vigilancia. Sí, pa' eso tengo las cámaras. Pero las cámaras no te van a ayudar cuando venga un chorro, pues, Joel. Joel, y piensa que te voy a pagar más, oh, de por ser el cuachipán, ah. Joel, yo no pago alquiler. Tú me ayudas con el cuarto, estamos a mano, ¿está bien? Parches. ¡Volvió! ¡Volviste! ¡Volviste, vos, volví! ¡Volví! ¡Volvió! ¿Cómo lo conseguiste? Tuve que hablar con el gerente de la casa de apuestas si llegara a un acuerdo salomónico. Felizmente aceptaron mi propuesta y decidieron devolverme el carro. Y, además, aquí está Gaspar, toda la plata que apostaste. ¡Coki! Eres un santo. A partir de hoy soy tu fiel devoto, ¡Coki! ¿Qué le propusiste? Bueno, le ofrecí mis servicios de asesoría en prevención de delitos de fraude. ¡Ay, ay, ay! Tú sí sabes cómo resolver una situación adversa, ¡Coki! ¡Eres un santo! ¡Coki! Te debemos una grande. Sí, sí, gracias. No, no, más bien quisiera pedirles una cosa. ¿Cuánto quieres? No, 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 no quiero dinero, mira. Prefiero que no le digas nada de esto a Chavo. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo se pone ella con el tema de las apuestas. Si se entera que tú perdiste el carro y yo tuve que recuperarlo, eso podría ser mi fin. No te preocupes, no te preocupes. No voy a decir nada. Gracias. Yo soy una tumba. Gracias, muchachos. ¿Quién es Pildorín? ¡Pildorín! Un vieja, el caballo, el caballo que le posté todo, vieja. Casi ganamos y de pronto, ¡plah! Llegando, ¡plah! ¡Manca! Ay, no, ¿se murió un caballo en plena carrera? Imagínate, que yo soy insólita, vieja. Pasó por mi cabeza toda la vida de mi bombo, el viejo. Ay, por Dios, pensé que nunca más le iba a volver a ver, hasta que apareció San Coqui. ¿Qué hizo Coqui? Ay, vieja, te voy a contar, pero no le vas a decir nada, porque él me dijo que era un secreto entre nosotros. Ah, no, Joel, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Cuéntame las verdades. Joel. El Coqui. ¿Qué? Apareció. Sí. Y me regresó el bómbolo, me regresó el carro, le regresó todo el billete que había apostado al gaspar. Una cosa de loco, vieja, porque si no, ahorita yo estaría acá lamentándome. No lo puedo creer, al fin. Hizo algo bueno en su vida. Imagínate, San Coqui. Vieja, yo sé que lo de usted ya terminó, ¿no? Pero el Coqui es un buen hombre. Yo siempre le voy a estar agradecido. ¿No hay una manera de considerarlo nuevamente? Ya está bien, no dije nada. Ya, vieja. Te dejo que descanse ya. Sí, mi hijita, a la descansa. Ay, vieja. Cuidado. Víjame, soy el cobre. Víjame, soy el cobre. Víjame, soy el cobre. ¡Suscríbete!